Salvador Sánchez Serén juramentó hoy al vicepresidente Oscar Ortiz como nuevo secretario técnico y de planificación a Don Noren de la presidencia. A Roberto Lorenzana como secretario de comunicaciones, a Felipe Rivas como titular de ANDA. Asimismo también fueron juramentados Tarsis Salomón López, Nelson Fuentes y Luz Estrella Rodríguez como comisionado para la inversión, ministro de Hacienda y ministra de Comercio, respectivamente. Los funcionarios tomarán posesión de sus cargos el próximo 1 de abril. Gracias.